Saludo con mucho cariño a todos mis compañeros y compañeras diputadas, así como a Adelfo Regino, director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Celebro que en este Día Internacional de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos se haya convocado por parte de la presidenta de la Comisión, Irma Juan Carlos, a esta trascendente reunión. Y por mi parte quiero decirles que a diferencia de otros años, hoy en México sí tenemos mucho que celebrar en este día. A tres años del gobierno de la Cuarta Transformación es notorio que el compañero presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, está cumpliendo como ningún gobierno anterior su compromiso de crear el estado de bienestar empezando por los más pobres. En este caso, lamentablemente, pero afortunadamente los pueblos indígenas. Recuerdo mucho que en febrero del 2011, en el auditorio de la Guelaguetza de la ciudad de Oaxaca, con la presencia representativa de los 68 pueblos indígenas, entonces precandidato Andrés Manuel se comprometió a ser el guardián de los derechos y del bienestar de los pueblos indígenas. Y hoy, no solo con los programas sociales y el presupuesto integral dedicado a los pueblos indígenas se está cumpliendo como tal, sino que también el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, hemos alcanzado de manera conjunta, de manera casi increíble, todos los grupos parlamentarios, consensos que han dado como resultado avanzar en mucho la agenda legislativa. Empezamos por crear la ley que dio origen al INPI, al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, hemos avanzado sobre derechos lingüísticos, sobre medicina tradicional, sobre derechos de propiedad, y cómo no, yo participo en esta reunión porque ha sido muy importante que se haya dado un paso hacia adelante a la aprobación unánime de la ley de consulta libre previa informada a los pueblos indígenas y afromexicanos de México. Y esto porque es un avance sustantivo en términos de contar con un instrumento de acuerdo que le permita a los pueblos no solamente mirar el desarrollo o cómo sus recursos naturales son explotados por compañías extranjeras como las minas de oro, en el caso de Oaxaca, San José Progreso, o el viento, en el caso del Istmo de Tehuantepec, o las aguas, en el caso de las presas de la cuenca del Papaluapan, o el asbesto, o el petróleo, o para hacer distintas obras sin consenso y hasta por la fuerza, como se hacía antes en los pueblos y comunidades indígenas. Hoy la Cámara de Diputados ha dado ese avance sustantivo. Sin embargo, no está completada la ley, la colegisladora falta que revise y apruebe para que esta sea una ley que se pueda ya echar para adelante. Entonces, yo considero que no vamos a tener ninguna dificultad para que en conjunto la Cámara de Diputados pueda hacer los trabajos diplomáticos correspondientes para ir mirando que en el próximo periodo ordinario de sesiones el Senado pueda aprobar la ley de consulta previa, libre e informada, y si tiene observaciones, nosotros en la Cámara de Diputados hacer lo propio para que esta ya sea una ley que se pueda ya aplicar en México. También decir que hay pendientes, hay pendientes como cumplir plenamente con los acuerdos de los acuerdos de San Andrés. Tanta disposición ha tenido el gobierno de la Cuarta Reformación y sus legisladores, que incluso en la ley que crea el INPE ya reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos, lo reconoce como sujetos de derecho público, lo reconoce con su libre autodeterminación, reconoce la autonomía, incluso se atreve allá a reconocer el derecho a la tierra y al territorio de los pueblos indígenas, pero solamente es un reconocimiento tácito como producto de la legislación internacional, pero todavía no es un precepto constitucional que considero que también debe ser tarea de los próximos legisladores la búsqueda del consenso para que pueda caminar en sus términos. Entonces, con estos avances, hoy es significativo que diputados de todos los partidos y que están integrados en la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos de la Cámara de Diputados se reúnan para platicar estos avances y para señalar estos pendientes para que todos tengamos claridad de hasta dónde vamos y qué nos falta por realizar. Ha sido un trabajo muy largo. Yo quiero terminar felicitando a la Comisión y a su Presidenta Irma Juan Carlos por la gran vocación de trabajo, por su gran compromiso con los pueblos indígenas y también con los afromexicanos y que sin duda su trabajo va a quedar para la historia como un símbolo de compromiso y de manera irreductible, irremediable, como algo que se queda para siempre en la conciencia de los 68 pueblos y comunidades indígenas, porque sin duda han sido han sido resultados que incrementan sus posibilidades de vida, de trabajo y su propio estado de bienestar. Muchísimas gracias, enhorabuena y que en los próximos años también sean de informarle a nuestros pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos todos los trabajos que como legisladores realizamos para el bienestar de sus pueblos y de sus habitantes. Muchísimas gracias y en buena hora.